Últimas noticias de Estados Unidos. Detienen a un ingeniero de la Marina por vender secretos. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano, Estados Unidos. Recordemos que las noticias de este país afectan prácticamente a todo el mundo y en especial a nuestra región. Por eso los invitamos a que sigan nuestro canal para que estén al día con el acontecer internacional. Vamos de inmediato con los detalles de esta información que llama la atención poderosamente de muchas personas, sobre todo dentro de Estados Unidos. Pues amigos el tema de la infiltración de información de seguridad no es nuevo, es un tema que es de vieja data en los Estados Unidos. Todos conocemos las historias durante aquel periodo con la Unión Soviética y ahora al parecer amigos todo ha cambiado y se dirige ahora hacia China. Pues bien, aparentemente se le tendió una trampa a un ingeniero que trabaja en unas instalaciones militares muy importantes en Estados Unidos y este profesional lamentablemente cayó en ella. Y es que aparentemente un agente encubierto del FBI simuló representar a un gobierno extranjero para comprar datos sobre unos submarinos de uso bélico de alta tecnología y un matrimonio enfrenta ahora cargos por acceder a vender esta información. Y claro amigos era información restringida sobre el diseño de este tipo de submarinos por parte de Estados Unidos. Este hombre del FBI se hizo pasar como un supuesto representante de una potencia extranjera, pero en realidad era un agente encubierto. Esta información la dio a conocer el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Los detenidos fueron Jonathan Toeby de 42 años y su esposa Diane de 45 años, quienes fueron capturados en el condado de Jefferson en el estado de Virginia Occidental. Importante señalar amigos que en esta captura no solo actuó el FBI, sino también el Servicio de Investigación Criminal Naval y además fueron acusados ambos de haber desatendido la ley de energía de acuerdo con la información que dio a conocer el Departamento de Justicia. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, indicó a través de un comunicado de prensa que la denuncia alega un complot para transmitir información relacionada con el diseño de este tipo de submarinos bélicos de alta tecnología a una nación extranjera. Es importante señalar amigos que esta ley que estas dos personas infringieron define como datos restringidos aquellos relacionados con el diseño, la fabricación o la utilización de este tipo de equipos bélicos que además son producidos con un material especial y utilizados justamente en la producción de energía. Pues bien, este señor que fue acusado aparentemente tenía una autorización de seguridad nacional que le daba acceso a estos datos restringidos. En específico, trabajó y tuvo acceso a información relacionada con la propulsión naval, entre la cual destacan elementos militares de diseño sensible, parámetros operativos y características de rendimiento de estos equipos para los submarinos que se utilizan en este tipo de actividades que son muy especiales y muy delicadas de las fuerzas armadas de un país, por lo cual tiene que ver con la seguridad de la nación norteamericana. Como vemos amigos, este tipo de hechos de infiltración de datos sigue existiendo en los Estados Unidos y en otros países, pero principalmente en esta que es una de las mayores potencias del mundo. Hasta acá nuestro reporte informativo. Recuerden dejar sus comentarios que son sumamente valiosos e importantes para nosotros. Hasta una próxima oportunidad.